de la mañana de domingo, ya un paso de cerrar este fin de semana y por supuesto prepararnos con el reporte meteorológico. Le cuento lo relevante a nivel del país, sigue siendo este sistema de alta presión, con ello generando altas temperaturas, aunque se reportan precipitaciones hacia puntos del centro y algunos puntos del norte en las próximas horas. Y aquí lo podremos presenciar en Monterrey después de esta mañana de veintisiete grados, se eleva la temperatura alcanzando hasta los cuarenta y cuatro grados, dominando este ambiente caliente, condiciones de cielos soleados y tiene actividades al aire libre, mantenernos muy bien hidratados, protector solar es muy importante, concluimos la jornada con algunas nubes, ambiente bochornoso y treinta y tres grados de temperatura. Allí así le damos el paso a este inicio de semana con estas altas temperaturas para este próximo lunes, martes, miércoles, mínimas de veintiséis a veintisiete grados y las máximas calurosas, incluso calientes de treinta y hasta los cuarenta y un grados, con precipitaciones ocasionales de un treinta hasta un cuarenta por ciento para que lo considere también al conducir es muy importante que tome su distancia para este jueves, viernes nuevamente llega este fin de semana con estas altas temperaturas, mínima de veintiséis, máxima en los treinta y nueve y cuarenta grados. Algunas de las recomendaciones para estas altas temperaturas, reducir el ejercicio también, conservar alimentos en lugares frescos, también proteger a las mascotitas, hidratarnos muy bien, protector solar y atender a los adultos mayores. Hacia el norte del estado de Nuevo León, también el mismo, el mismo panorama caliente durante esta tarde, temperaturas de cuarenta y tres hasta los cuarenta y cinco grados, también dominando este ambiente caliente, condiciones de cielo soleado. Hacia puntos de Sabinas, Hidalgo, también remonta la temperatura, se eleva hasta los cuarenta y seis grados, también el dominando este ambiente caliente, condiciones de cielo soleado y precipitaciones para este inicio de semana hasta un cuarenta por ciento, pero se mantienen altos los valores hasta los cuarenta grados. Hacia el resto del estado de Nuevo León, condiciones de cielo soleado, también chubascos y tormenta se pueden estar reportando durante esta tarde, temperaturas máximas entre los treinta y seis hasta los cuarenta y cinco grados. También para Linares, el mismo panorama, cuarenta y cinco grados para esta tarde, cielo soleado, caliente y continúan estas altas temperaturas para los próximos días. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena y el cambio es este próximo jueves, treinta de mayo a las once horas, con doce minutos, le damos la bienvenida a una luna menguante. Es el reporte del tiempo, pero no le cambie que hay mucha más información aquí en Telediario. Ahí lo checamos, mi Dani, pero si es domingo de final, hay veintisiete grados siendo las siete de la mañana con seis minutos, el calor está amenazante, Jackie, buen día. Buen día, Dani, así es, seguimos con esta onda de calor para esta tarde, nos espera un ambiente caliente, cuarenta y cuatro grados, cielos soleados y tiene actividades al aire libre, aquellos que van a disfrutar esta gran final para que se preparen también con ese protector solar, hidratarnos muy bien, porque durante esta noche continúa este ambiente caluroso, treinta y tres grados, se va a sentir bochornoso el ambiente, pero más adelante le platico los detalles. Perfecto, seguimos atentos, gracias, Jackie. Gracias, buen día. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes, sobre todo en las próximas horas, que domina ese ambiente caliente, seguimos con esta onda de calor y esto por un sistema de alta presión que sigue dominando en buena parte de la República Mexicana, aunque se reportan precipitaciones de manera dispersa hacia puntos del centro y puntos del norte en las próximas horas. Y esto lo presenciamos aquí en Monterrey, después de esta mañana de veintisiete grados, se eleva la temperatura, se estima que la máxima alcance los cuarenta y cuatro grados para esta tarde, condiciones de cielo soleado dominando este ambiente caliente, si tiene actividades al aire libre, manténgase muy bien hidratado, protector solar también es muy importante. Concluimos la jornada con algunas nubes, ambiente bochornoso y treinta y tres grados de temperatura. Y así le damos el paso a este inicio de semana con estas altas temperaturas mínimas de veintiséis y veintisiete grados para este próximo lunes, martes, miércoles, las máximas se tornan entre los treinta y ocho hasta los cuarenta y un grados, dominando este ambiente caliente, aunque se reportan precipitaciones ocasionales de un treinta hasta un cuarenta por ciento para este próximo jueves, viernes, nuevamente llega este fin de semana y seguimos con este ambiente caluroso, mínimas de veintiséis, máxima de treinta y nueve hasta los cuarenta grados. Y alguna de otras de las recomendaciones para estas altas temperaturas, reducir el ejercicio, también conservar los alimentos en lugares frescos, proteger las mascotitas, hidratarnos muy bien, protector solar y también los adultos mayores atenderlos. Hacia puntos del norte del estado de Nuevo León, también se torna caluroso o caliente para esta tarde, temperaturas de cuarenta y tres hasta los cuarenta y cuatro grados, también condiciones de cielo soleado. Hacia puntos de Sabinas y Hidalgo, el mismo panorama, la máxima remonta hasta los cuarenta y seis grados, dominando este ambiente caliente, cielo soleado, cuarenta y dos para este lunes, precipitaciones hasta un cuarenta por ciento de manera ocasional. Hacia el resto del estado de Nuevo León, condiciones de cielo soleado, también chubascos y tormentas se puede estar reportando durante esta tarde, temperaturas máximas entre los treinta y seis hasta los cuarenta y cinco grados. También para Linares, el mismo panorama, cuarenta y cinco grados la temperatura máxima, condiciones de cielo soleado, ambiente caliente, y estas altas temperaturas continúan durante las próximas jornadas. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena, y el cambio es este próximo jueves, treinta de mayo a las once horas con doce minutos, le damos la bienvenida a una luna menguante. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. Buenos días, también tenemos información meteorológica para esta tarde aquí en Monterrey, domina este ambiente caliente, la temperatura máxima se eleva hasta los cuarenta y cuatro grados, cielo soleado, hidrátase muy bien, sobre todo si tiene actividades al aire libre. Concluimos la jornada con algunas nubes, ambiente bochornoso y treinta y tres grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Telediario, y por supuesto prepararnos con el reporte meteorológico, ya que aquí en la región sigue dominando este ambiente caliente, y esta es la tendencia, y esto por un sistema de alta presión, que sigue dominando y se generan altas temperaturas en buena parte de la república mexicana, aunque se reportan precipitaciones hacia puntos del centro y del norte en las próximas horas. Y eso lo presenciamos aquí en Monterrey, después de esta mañana de veintisiete grados, se eleva rápidamente la temperatura alcanzando hasta los cuarenta y cuatro grados para esta tarde, dominando este ambiente caliente, cielo soleado, hidrátase muy bien, protector solar, si tiene alguna actividad al aire libre. Concluimos la jornada con algunas nubes, ambiente bochornoso, y treinta y tres grados de temperatura. Y así le damos el paso a este inicio de semana con temperaturas muy calientes y o calurosas para este próximo lunes, mínima de veintisiete, máxima los cuarenta y un grados, martes, miércoles, similar de treinta y ocho a treinta y nueve grados, con precipitaciones de manera ocasional entre un treinta, un cuarenta por ciento para que lo considere. Al conducir para este jueves, mínima de veintiséis, máxima los treinta y nueve grados, nuevamente llega este fin de semana con estas altas temperaturas, mínima de veintiséis, máxima hasta los cuarenta grados. Otra de las recomendaciones para estas altas temperaturas, reducir el ejercicio, conservar los alimentos en lugares frescos, proteger las mascotitas, hidratarnos muy bien, protector solar también, y atender a los adultos mayores. Vámonos hacia el norte del estado de Nuevo León, también se torna caliente para esta tarde, temperaturas de cuarenta y tres a cuarenta y cinco grados, también abundante sol durante esta tarde. Sabinas Hidalgo, el mismo panorama, veintisiete con cuarenta y seis, los valores durante este domingo, cielo soleado, también se mantiene caliente, el ambiente lunes, martes, continúan estas altas temperaturas, con precipitaciones de manera ocasional en un treinta hasta un cuarenta por ciento. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también el cielo soleado, también chubascos y tormentas se pueden estar reportando durante esta tarde, temperaturas mínimas de veintiséis a veintiocho grados, y las máximas entre los cuarenta y tres hasta los cuarenta y cinco grados. También el mismo panorama para Linares, mínima de veintisiete, máxima los cuarenta y cinco grados, dominando este ambiente caliente, cielo soleado, cuarenta y dos para el lunes, y el martes, miércoles, también de cuarenta y uno hasta cuarenta y dos grados, la temperatura máxima para que lo vaya considerando en sus planes. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna menguante y entra este próximo jueves treinta de mayo a las once horas con doce minutos. Es el reporte del tiempo, vamos a una pausa, y regresamos con más información aquí en Telediario. Gracias, muy buenos días para esta tarde en Monterrey, domina este ambiente caliente, cuarenta y cuatro grados, se estima que alcance la máxima condiciones de cielo soleado, manténgase muy bien hidratado, si tiene alguna actividad al aire libre, protector solar no está de más. Concluimos la jornada con ambiente bochornoso y treinta y tres grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta última hora de Telediario, y por supuesto prepararnos con el reporte meteorológico, ya que continúa ese ambiente caliente, y esto por un sistema de alta presión que sigue dominando en buena parte del territorio mexicano, aunque precipitaciones no se descartan de manera ocasional hace puntos del centro y del norte en las próximas horas, y esto lo presenciamos aquí en Monterrey, después de esta mañana de veintisiete grados, rápidamente remonta la temperatura, alcanzando la máxima hasta los cuarenta y tres grados, cielo soleado, ambiente caliente, manténgase muy bien hidratado, protector solar, si tiene alguna actividad al aire libre. Concluimos la jornada con algunas nubes, ambiente bochornoso y treinta y tres grados de temperatura. Y así le damos el paso a este inicio de semana con estas altas temperaturas para este lunes, martes, miércoles, mínimas de veintiséis a veintisiete grados, y las máximas calientes de treinta y ocho hasta los cuarenta y un grados, precipitaciones que no se descartan en un treinta, un cuarenta por ciento para que lo considere sobre todo al conducir, tome su distancia, es muy importante, jueves mínima de veintiséis, máxima los treinta y nueve grados, llega nuevamente este fin de semana con estas altas temperaturas, veintiséis con cuarenta los valores, así que la tendencia es sigue siendo este calor, las recomendaciones para estas altas temperaturas, reducir el ejercicio, conservar los alimentos en lugares frescos, proteger las mascotitas, hidratarse muy bien, también protector solar es muy importante y atender a los adultos mayores. Hacia el norte del estado de Nuevo León, también se torna caliente para esta tarde, temperaturas máximas entre los cuarenta y tres a cuarenta y cinco grados, abundante sol también dominando este ambiente caliente para Sabinas Hidalgo después de los veintisiete grados, remonta la temperatura, alcanza los cuarenta y seis grados para esta tarde, también se torna ambiente caliente, condiciones de cielo soleado, y estas altas temperaturas continúan para este inicio de semana, aunque no se descarta algún chubasco de manera ocasional, hasta un cuarenta por ciento. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también se torna caliente para esta tarde, abundante sol, también condiciones de cielo soleado, brumoso el ambiente, temperaturas de cuarenta y tres hasta los cuarenta y cinco grados. También en el caso de Linares, cuarenta y cinco grados la temperatura máxima, cielo soleado, ambiente caluroso o caliente para esta tarde, para el lunes cuarenta y dos, martes y miércoles continúan, estas altas temperaturas no lo tome a la ligera. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna menguante y entra este próximo jueves treinta de mayo a las once horas con doce minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes, si tiene alguna actividad al aire libre para que lo vaya considerando. Le platico lo relevante a nivel del país, sigue siendo este sistema de alta presión, con ello generando altas temperaturas en buena parte del territorio mexicano, aunque se reportan precipitaciones de manera dispersa hacia puntos del centro y puntos del norte en las próximas horas. En la Ciudad de México, este domingo, mínima de dieciséis, máxima en los treinta y tres grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, chubascos y tormentas ocasionales durante esta tarde en un treinta por ciento y este panorama continúa durante este próximo lunes y martes. En caso de Guadalajara, después de los diecisiete grados, remonta la temperatura hasta los treinta y ocho grados, dominando este ambiente muy caluroso, condiciones de cielo soleado prácticamente se mantiene estable para este domingo lunes, el martes abre un potencial de lluvias hasta un treinta por ciento, pero se mantiene caluroso. En caso de Monterrey, después de los veintisiete grados, se eleva rápidamente la temperatura alcanzando los cuarenta y cuatro grados, dominando este ambiente caliente, cielo soleado, brumoso, manténgase muy bien hidratado, también protegernos con protector solar, precipitaciones para este lunes y martes de manera ocasional hasta un cuarenta por ciento, pero continúan los valores hasta los cuarenta y un grados. En caso de Toluca, mínima de once, máxima los veintisiete grados, cielo parcialmente soleado, chubascos ocasionales en un treinta por ciento y prácticamente se repite la historia para este próximo lunes y martes. En caso de León, veinte con treinta y siete los valores en este domingo, el cielo parcialmente soleado, no se reportan lluvias al menos durante este domingo, lunes, martes, hasta un treinta por ciento de manera ocasional. Chihuahua, dieciocho con treinta y ocho, los valores dominando este ambiente muy caluroso, condiciones de cielo soleado, se mantiene estable, sin reporte de precipitación. Ciudad Juárez, mínima de diecisiete, máxima los treinta y cuatro grados, abundante sol para este próximo lunes y martes de treinta y seis a treinta y siete grados. Saltillo, mínima de veintiuno, máxima los treinta y ocho grados, también domina el ambiente muy caluroso, abundante sol durante la jornada, lunes, martes, precipitaciones hasta un cuarenta por ciento. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta tarde de domingo, ya un paso de cerrar este fin de semana, y por supuesto, a prepararnos con el reporte meteorológico. Le platico lo relevante a nivel del país, sigue siendo este sistema de alta presión, con ello generándose altas temperaturas en buena parte del territorio mexicano, aunque se reportan precipitaciones de manera dispersa hacia puntos del centro y del norte del territorio mexicano. En la Ciudad de México, este domingo, mínima de 16, máxima los treinta y tres grados, el cielo parcialmente soleado, chubascos y tormenta ocasional en un treinta por ciento durante esta tarde, y esto persiste para este lunes y martes, con estas precipitaciones de manera ocasional. En caso de Guadalajara, mínima de diecisiete, máxima los treinta y ocho grados, muy caluroso para esta tarde, condiciones de cielo soleado, no se reportan precipitaciones al menos durante este domingo y lunes, pero el martes se abre un potencial de lluvias en un treinta por ciento. En caso de Monterrey, después de los veintisiete grados, rápidamente se eleva la temperatura, alcanzándolo la máxima los cuarenta y cuatro grados, dominando este ambiente caliente, cielo soleado, brumoso, el ambiente para que se prepare a mantenernos muy bien hidratados, protector solar, si sale de casa. En caso de este lunes y martes, continúan las altas temperaturas y precipitaciones hasta un cuarenta por ciento. En caso de Toluca, mínima de once, máxima los veintisiete grados, cielo parcialmente soleado, chubasco ocasional, no se descarta en un treinta por ciento para este lunes y martes, continúa este mismo panorama. En caso de León, mínima de veinte, máxima los treinta y siete grados, también dominando este ambiente muy caluroso, condiciones de cielo parcialmente soleado para el lunes, martes, precipitaciones hasta un treinta por ciento. En caso de Chihuahua, mínima de dieciocho, máxima los treinta y ocho grados, cielo soleado, ambiente muy caluroso para este próximo lunes y martes, alcanzando hasta los treinta y nueve grados. Ciudad Juárez, mínima de diecisiete, máxima los treinta y cuatro grados, condiciones de cielo soleado, se mantiene prácticamente estable, sin reporte de lluvias. Saltillo mínima de veintiuno, máxima que se eleva hasta los treinta y ocho grados, cielo soleado, ambiente muy caluroso, precipitaciones de manera ocasional para este lunes y martes, hasta un cuarenta por ciento. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. Excelente tarde y excelente domingo, ya un paso de cerrar este fin de semana y por supuesto, con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa, que nada lo tome por sorpresa. Le platico lo relevante a nivel del país, sigue siendo este sistema de alta presión, con ello generando altas temperaturas, precipitaciones también que se reportan hacia puntos del centro y del norte del territorio mexicano. En la Ciudad de México, mínima de dieciséis, máxima los treinta y tres grados, el cielo parcialmente soleado, chubascos y tormenta, ocasional en esta tarde en un treinta por ciento, y esto continúa para este lunes, martes, temperaturas de treinta y uno hasta los treinta y tres grados. En caso de Guadalajara, después de los diecisiete grados durante esta mañana, se eleva la temperatura hasta los treinta y ocho grados, dominando este ambiente muy caluroso, condiciones de cielo soleado, no se reportan precipitaciones al menos para el día de hoy y el próximo lunes, pero el martes, se bruma un potencial de manera ocasional hasta un treinta por ciento. En caso de Monterrey, se eleva la temperatura después de los veintisiete grados, alcanza la máxima para esta tarde, hasta los cuarenta y cuatro grados, cielo soleado, brumoso, ambiente caliente, para que se prepare, hidratarnos muy bien, cuidarnos de cualquier golpe de calor. Para este lunes, continúan las altas temperaturas y precipitaciones hasta un cuarenta por ciento. En caso de León, mínima de veinte, máxima los treinta y siete grados, cielo parcialmente soleado, no se reportan lluvias, al menos en esta jornada, pero durante este lunes, martes, hasta un treinta por ciento. En caso de Chihuahua, mínima de dieciocho, máxima los treinta y ocho grados, también dominando este ambiente muy caluroso, condiciones de cielo soleado, se mantiene estable, sin reporte de lluvias para las próximas jornadas. Ciudad Juárez, mínima de diecisiete, máxima los treinta y cuatro grados, cielo soleado, también se mantiene estable, pero caluroso durante este lunes y martes, hasta los treinta y siete grados. En caso de Saltillo, mínima de veintiuno, máxima en los treinta y ocho grados, muy caluroso durante esta tarde, condiciones de cielo soleado, para este lunes y martes, precipitaciones hasta un cuarenta por ciento, para que lo considere. Es el reporte del tiempo, continuamos con más.